Ve, 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 ¿qué es esto de Walking Dead? Bueno, pero esta es mi primera vez en un clásico nacional en Estados Unidos en el Rose Bowl de Pasadena, California. Vamos a ver cómo se pone. Ve, ve nomás, ve nomás, ve cómo lo da todo, cómo lo da todo. Ay, 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 ay. La verdad es que es un ambientazo el estacionamiento lleno a tres horas antes de que arranque el partido o más de tres horas. Obviamente todo lleno con los dos equipos más grandes y populares del país. Así como hay comida y bebida también de todo lo que se imaginen, ¿eh? Pregunté, por ejemplo, para la gente que se quiere comprar una jersey aquí en Estados Unidos y cuesta 50 dólares. Son réplicas, no son originales. Me parece carito, güey. Ubiquen estas mochilitas que son transparentes. parecían una mochilita normal, la mochilita más X que te puedes encontrar. Pero acá cuestan, a ver nomás, ese culacho. Estos cuestan, güey, 20 dólares. 20 dólares, 400 pesos en una bolsita para que te dejen pasar al estadio con esta madre. Te cuento, si tú traes tu bolsa, güey, tu mochila de la marca que me digas, no te van a dejar entrar. No la caguen. Porque si no traen carro para dejarla en algún lugar, o no vas a entrar, o vas a tener que regresarla donde estabas. Y nos acabamos de dar cuenta que efectivamente haremos esta fila. El sol está tan cabrón que nos estamos poniendo bloqueador todos. Esto es una mamada, paparras. Iván nos dice que está buscando una novia tóxica, güey. Como caiga, pero tóxica. Deja mucho que desear, al menos en mi primera experiencia, güey. Tache en la organización del ingreso al estadio. El día de hoy ya aquí entrando más tranquilos, obviamente no vengo solo. Pero como todo este viaje a L.A. estoy con amor. ¿Lista para nuestro primer partido de L.A. en Estados Unidos? Sí, 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 sí. Paquita de mi cora. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey. ¿Qué esperas de este clásico? A punto de ver volar a L.A. nada más, güey. ¿Ya habías venido un partido de L.A. en Estados Unidos, tú? De L.A. sí, ya. ¿Contra el City? Ah, sí, cierto, no me acordaba. Yo estoy harta de que la gente se venga así. Pero ha sido un viaje increíble, güey. Y voy a aprovechar justamente para agradecerle a Caliente.mex porque la verdad ha estado muy, muy cool el viaje. Así que no se pierdan el contenido que les he estado haciendo, el contenido que ellos vienen haciendo en sus redes también. Y obviamente para que los vayan a seguir, papus. Vamos ahí, entremos ahora sí al estadio. Y van llegando las Chibukis. ¡Bum! ¿Qué es esto de Walking Dead? La gente se volvió loca, güey. Y ahora sí tenemos, después de dos horas, güey, la entrada del Rose Bowl. Bueno, nos acaban de dar un acceso VIP previo al partido. Así que vamos a ver qué nos espera aquí adentro. Creo que estos son los camiones por los que llegó el equipo. Y allá adentro, pues, estará el acceso a cancha. Ok, papu, ahora sí. Así es como se ve la entrada a nivel de cancha en el Rose Bowl de Pasadena, California. 10 minutos. ¡Ay, güey! ¡Cuidado, papus! ¡Eh! ¡Papus! ¡Zuu! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la raza de acá, ¿cómo saluda? ¡Zuu! Y mira la de acá. ¡Zuu! Mira estos guapetones que andan acá. Mira estos guapos. Abuelita, soy tu nieto, dice la banda. Y pregunta si podemos echar la firma. Por supuesto que sí, mi... Y esta será la vista de nuestros asientos, nada mal. Y así es como salen a calentar estos guapetones. Las águilas de la América. Ahora el ambiente es muy, muy bueno. Justo hay abucheos porque van saliendo la chiva. Rayadas del Guadalajara a calentar. La mitad del estadio es chiva. Y la otra mitad es de la América, güey. Y así es como suena. Ah, no, este no es el himno de la Liga Media X, güey. Pero bueno, así va arrancando el partiduki. Bueno, de entrada les voy platicando que creo que la América va con un gran cuadro, eh. Y así es como arranca este primer tiempo. Vámonos. Ojito, 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 eh. Ya nos están dejando, güey. Cuidado. Ay, ay, ay. A la distancia veo a Leo Suárez, a Quiñones, a Jonathan Rodríguez. Es un híbrido, güey, entre los que venían cuando como titulares y los que venían también de cambio. Y un aplauso, por supuesto, a toda la gente del ritual del caos, de la monumental, güey, que no paran. Y esto es un papelón. Esto no puede pasar ni en uno del Estadio de México ni en uno de Estados Unidos, güey. Ahora ya se están peleando, güey. Ahí toda la gente grabando. Se armó un pedote, güey. Ojalá lo saquen a la mierda, güey. Y ahí anda el 3 de la América. Ahí anda mi pollo, ve nomás. ¡Hirra, reches! Y aparece la primera amarilla, papu, del partido. ¡Qué bien, güey! Muy bien, Igor, eh. Muy bien, cabrón. Lo que ya arrancó también, papu, es la guerra de los colores. Hay unas miradas con el humo azul y amarillo. Y por el otro lado con el rojiblanco. ¡No mames! Casi perdemos el balón en el área chica, güey. Pues les hice un montón de contenido en Instagram y en TikTok, tanto en Fútbol al Chile como en Paula al Chile, en las dos cuentas, para que porfa vayan a seguirla, porque les va a gustar un chingo. Salimos, Oscar, bien. Creo que este partido se debe tomar con lo que es, güey, que es al final, cabrón amistoso. Para Chivas solamente sería importante ganar por el tema del 4-0 en Liga. Por América, una forma de reforzar su buen momento como superlíderes de la Liga Mexicana, ¿no? ¡Qué atajadón de Oscar! ¡Se mamó! Güey, Fidalguín, que de mi cora perdió el valor en la salida, güey. Creo que se arriesgó de más ahí. No sé si fue el peor alvarado quien abre, güey. Que remata solo y Oscar ataca. No mames, muy bien. ¡Bien, Oscar! Pues bien, la neta, bien Chivas en estos minutos, atacando la neta bastante bien. ¡Aguilas! ¡Qué mamón! ¡Una perra locura, hermano! ¡Una perra locura el estadio! Creo que fue Quiñones, güey ¿De dónde salió ese tiro, Quiñonaldo? ¡Qué perro gol, eh! Quiñones la agarra, la prende, güey, de tres dedos Agarró Comba y al ángulo izquierdo del arquero ¡No mames! ¡Qué golazo, güey! Ahora estamos viendo una nueva línea de defensa, güey Creo que independientemente de quién juegue, güey Se está haciendo muy seguro ahí, así que muy bien ¡Ah, perro Quiñonaldo! Están poniendo rolas, güey, la gente las canta, güey Como si fuera un concierto Está medio perro partido, güey No entiendo nada, güey ¿A dónde vas, mi bro? ¿A dónde, Pioquiño? Parado, parado, parado Bien, Jona, buen regreso Bien, Oscar, muy bien ¡No! ¡Mosinho, qué pasó! ¡No mames, Oscar! ¡Muy bien, cabrón! ¿Tres o cuatro intervenciones de Oscar Jiménez? ¡Oscar! ¡Oscar! ¡No mames! Le alcanzaron a pegar a Isla Reyes a mi pollo ¡No mames, güey! Me parece que en las pantallas del estadio se le vio algo rojo en las cejas Así que esperemos que no se le haya abierto O que no sea nada grave Bueno, papus Termina este primer tiempo Se está poniendo perro Yo creo que espero más goles para el segundo Y para el show de medio tiempo Pues ya se imaginarán ¡A la madre, güey! Son los tucanes de Tijuana, eh Aquí nos andan con mamadas, güey ¡A la p***, güey! ¡Qué perro! El partido empezó hace dos minutos Siguen con el cagadero de la música Que suavemente besa a May Y la madre maman ¡Ay! ¡Uy! ¡Gol! ¡Vamos! Quiñonaldo anda on fire, eh ¡On fire, Quiñonaldo! ¡Sí, tú, cabrón! Le había quedado el balón ahí a Quiñonaldo Y dije ¡Y no mames! ¡Va muy lento! Y sí entró, güey ¡Muy bien! El América Dark Chivas 0 al minuto 55 Amor, ¿cómo viste ese gol de Quiñonaldo? Ni lo vi Acaban de cenar de chela ¡Cenar de chela! Güey, todo el mundo avienta la chela Aquí mira que vale veintitantos dólares Mira que aventaron una chelita de 400 pesos ¡Está cabrón! Pero cuando ganas en dólares ya... Claro, cuando ganas en dólares Cuando ganas en dólares acá como este perro Puedes aventar la chela Eso no hay pedo ¿Verdad? Es un delito carnal ¿Verdad que sí? Es un pecado carnal No importa cuánto cueste No importa A ver, por lo que están chingando del bar Aquí tenemos un bar Mira, la toma del bar directa ¡Ay! Ahí entró Ahí entró Sin Yolanda, Mari Carmen ¡Ah, güey! ¡Qué rifados, eh! ¡Qué rifados, güey! Está en un cagadero Todos los del ritual y la mono, güey Y se va Quiñonaldo ¡Ay! Oquito, eh Puedes ver en esta, güey ¡Ojo! ¡Oh! Y era buenísima, güey ¡Bum! ¡Oh! Güey, por casi nada Cae el tercero Y ven, güey Sigue la música Ponen música a la mitad del partido Es una mamada, güey Y paparaz con el Rose Bowl A mi espalda Ah, voy a cerrar este video Aquí en lo que esperamos El Uber Les cuento que nos salimos Alrededor de siete minutos antes Esto por motivos de que, güey Hay creo que ochenta mil personas Allá adentro Imagínense, ochenta mil Creo que le caben a este estadio Está completamente lleno Y necesitamos llegar al hotel Para otro compromiso Así que es por eso que Junto con la gente de la marca Nos tuvimos que salir Y nada Rápidamente el cierre, güey Increíble el ambiente La apertura al inicio Para ir cronológicamente Fue una mierda La organización es una mierda Pero el ambiente increíble La gente se ve que la pasa muy bien Cuando viene Mucho conato de bronca Es algo que no me gustó Vi al menos cuatro conatos de bronca Y es una lástima, güey Que se metan en pedos En lugar de festejar y celebrar Que vienen sus equipos favoritos, güey Es un partido amistoso No se juegan nada Pero la gente necesita a veces motivos Creo para agarrarse A putazos Muy mal, muy mal por su parte Y para finalizar Muy bien el equipo Quiñonaldo se va con dos goles Y muy, muy bien Me gustó el AME Creo que jugaron varios titulares Al inicio Y era importante Así que bueno Gracias por haberme acompañado Cuéntenme aquí abajo ¿Qué les pareció? ¿Se imaginaban que era así un clásico En Estados Unidos? Coméntame aquí abajo Los leo absolutamente todos Y no se pierdan las predicciones Que se vienen Último aviso para rockear Hay mucho contenido en Instagram Y en TikTok nuevo Así que vayan a verlo Y nos vemos en un próximo video Deja tu like papu No se deje ¡SUSUY!